Hoy estoy aquí para defender mi integridad, la de mis hijos y la de mi esposa. Perdón por los desaciertos, perdón por los errores, perdón por las fallas. Además de la casa se me pagó un monto total de 88 millones. Esto ha sido un hecho que marca frustración. Luego de terminar sus responsabilidades como primera dama de México y divorciarse de Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera ha querido mantenerse alejada de los focos y medios de comunicación, razón por la cual incluso ella decidió irse del país para establecerse en los Estados Unidos. Sin embargo, se cree que esta famosa actriz cuenta además con una millonaria mansión que se encuentra ubicada en Suiza y que justamente ella había adquirido con el fin de vivir relajada ahí, lejos de los dimes y diretes que se siguen formando alrededor de su nombre. Y aunque Angélica Rivera vive con sus hijas en el país vecino, en una vivienda que además destaca entre las demás, esta no sería la única propiedad que esta también actriz ya tiene en su poder, pues mucho se ha estado hablando recientemente de esta posible construcción que se encuentra en Suiza en territorio europeo. Incluso se cree que esta mansión es todavía mucho más lujosa y costosa que la que tiene la gaviota en los Estados Unidos, y que la estuvo comprando en el año 2020, fecha en la cual además también tenía pensado mudarse para vivir mucho más relajada. Así que en caso de que las cosas se le compliquen a la gaviota, con todas las investigaciones que aparentemente se están realizando en su contra por parte de las autoridades, entonces podría tener listo su plan B. Sin embargo, según cuentan entonces, la situación sanitaria habría sido la razón por la que los planes de esta famosa se tuvieron que parar, y desde entonces ella no ha podido mudarse a esa lujosa mansión, que incluso algunos medios de comunicación han señalado que está valorada en alrededor de 311 millones de pesos. Según comentan también, esta millonaria propiedad no solamente se encuentra ubicada en una de las zonas más exclusivas de Suiza, sino que también es un sitio donde Angélica Rivera quiere vivir sin preocupaciones, llevar un perfil bajo y estar relajada junto a sus herederas, sin que nadie la moleste. Dentro de los atractivos de esta millonaria mansión aseguran que se encuentra una enorme piscina y un jacuzzi, además de amplios espacios y habitaciones enormes con sus propios servicios. También aseguran que la sala posee una chimenea al centro, y enormes ventanales con vistas espectaculares. Y en conclusión, aseguran que cada espacio de esta casa se encuentra completamente decorado con detalles de lujo, todos los lujos para que nada le haga falta tanto a la gaviota como a sus tres hijas. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.